Hola, soy Aldo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué es que solo vemos una sola cara de la luna? Bueno, esto se debe al fenómeno de... Rotación sincrónica. Esto sucede cuando la velocidad de rotación de un cuerpo es igual a la velocidad de su traslación orbital. ¿Qué es eso? Voy a intentar explicar este fenómeno de una manera simple, para lo que he creado un pequeño modelo a escala. He agarrado una pelota de golf y le he pintado esta parte de blanco que simboliza la parte que siempre vemos de la luna, y la parte oscura es el lado oscuro de la luna. Ahora necesitamos una Tierra. Supongamos que está la Tierra. Bueno, este parece más el Sol que la Tierra. Supongamos que está la Tierra. No, no, no. Mejor agarramos la Tierra y la ponemos en perspectiva. Ok, la luna tiene dos movimientos. Una de rotación, que lo hace sobre su mismo eje, y otra de traslación, que lo hace alrededor de la Tierra, siguiendo su órbita. En este ejemplo solo voy a mover la luna, porque quiero que presten atención a la luna. Presten mucha atención a la luna. ¡Presten atención a la luna! Y para explicar mejor este fenómeno vamos a ponernos en dos casos. El primer caso sería, ¿qué pasaría si la luna no rotara sobre su eje? Si la luna no rotara sobre su eje y solamente haría el movimiento de traslación, su órbita sería más o menos de esta manera. Si se fijan va a haber un punto en el que vamos a ver la cara oculta de la luna, estemos donde estemos en la Tierra. Pongámonos ahora en el hipotético caso de que la luna rotara a una velocidad increíble. Este es un caso hipotético, por supuesto igual que el primero. Nunca pasa, ¿ok? Supongamos que empieza a rotar a una velocidad increíble. Vamos a hacer la velocidad increíble muy rápida. Si se fijan, en este caso también, todos los que están en la Tierra verían todas las caras de la luna. Pero la verdadera velocidad de la rotación de la luna es más o menos así. Si se dan cuenta, está rotando sobre su eje de manera muy lenta, a la vez que da la vuelta a la Tierra. La luna demora poco más de 27 días para dar un giro completo sobre su eje y poco más de 27 días para dar la vuelta completa a la Tierra. Por eso se llama rotación sincrónica. A ver si entendieron. La luna orbitando la Tierra sin rotar sobre su eje. Así. Y la luna orbitando la Tierra en un movimiento sincronizado, en rotación sincrónica. Hola, ¿y el sol? Bueno, no tengo tres manos. Bueno, ok, aquí está el sol. Pero esta también es otra mentira. El sol no es amarillo. Ni tampoco es naranja. Ni tampoco es rojo. El sol es blanco. Pero ese es otro tema. Gracias por ver este video. Si crees que aprendiste algo, dale me gusta y compártelo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.